A un peso completo, y no nada más de ganas, sino que el gris superior, pon claridad y pocas veces llegué a ver tan sometido a Tigres en algún partido. Sí, a ver, la principal virtud de Cruz Azul para mí es su dinámica, la dinámica con y sin balón. No tienen la pelota, te juegan prácticamente mano a mano en todos los sectores de la cancha, está bien trabajado el equipo. Y después con la pelota tienes muchas opciones, diversifica su ataque, es sólido en defensa, el arquero Mier marca diferencia. Tres goles en el torneo, la mejor defensiva. Te da mucha confianza, no es tanto que te midas ante, o que antes no hubieran puesto, que no tuviera un buen sinodal y que hoy sí lo tenga con Tigres. No, porque inclusive yo te diría que Tigres fue un rival cómodo para Cruz Azul, porque teniendo a Guignac, por ejemplo, como centro delantero, nunca te van a apretar. El equipo juega al ritmo de Guignac para apretarte, entonces con la pelota Cruz Azul estuvo muy cómodo siempre, muy cómodo, no fue certero Tigres. Y Cruz Azul termina ganando muy bien, con autoridad, se está encaminando, falta lo más importante que es cerrar el torneo, la liguilla y demás, pero deja buenas sensaciones Cruz Azul y me parece que mientras siga en ese tenor de ser un equipo sólido en defensa, mientras más fuerte sea en ese sector, a más va a poder aspirar durante el torneo. Sí, hoy vi un equipo Mario, vertical, intenso, con variedad en sus ataques, igual por las bandas que atacando por el centro, veías a Charlie Rodríguez agregarse unos metros para intentar también disparos, en fin, vi variedad también Cruz Azul. Sí, aparte de lo que mis compañeros dijeron muy bien, este equipo tiene una intención agradable, es decir, una variedad, se mete el ira como defensa central, avanza sus dos laterales, Rotondi por ejemplo lo que hace, hace unos cierres Rotondi defensivos y unas llegadas ofensivas sorprendentes, los tres volantes son muy buenos, el Charlie es el fútbol, anda muy bien, le falta poncha a Cruz Azul nada más, le falta otro delantero más, pero la intención es muy agradable la que tiene Cruz Azul, que hace mucho tiempo no veía una intención como esta, al margen de todo lo que dijeron mis compañeros, agradable intención. Contundencia le falta, tienes a Sepúlveda. No es que le falte contundencia, hoy pierde con Toro Fernández esa posibilidad de tener una opción más, que había hecho una buena dupla con Sepúlveda, hoy tiene que cambiar el técnico en esa opción de esos dos jugadores que estaban trabajando bastante bien, pero aquí hablas también de un equipo que está trabajando bien, un equipo que está siendo solidario en el esfuerzo, y que ofensivamente y defensivamente el equipo es uno solo, sabe lo que tiene que hacer dentro de la cancha, y eso te da tranquilidad a los seguidores de la máquina. En la apertura 2023, Cruz Azul lo inició con tres derrotas consecutivas, primer triunfo hasta la fecha seis. Clausura 2023 lo abrió con un empate y cuatro derrotas consecutivas, primer triunfo también hasta la fecha seis. Ahora son líderes de la competencia. Y cuando quedó campeón también. Perdió los dos primeros, ¿no? Sí. Luego le ganó a Pachuca y de ahí... A Puebla, ¿no? Rompió, no, no, Puebla. Puebla 1-0, ¿no? No, Pachuca, Pachuca. Puebla perdió. Y después fue campeón con Juan Reynoso. Pero bueno, esto apenas empieza, ¿no? Puebla perdió en casa. Sí. Esto apenas empieza, aunque incomode a algunos, o a varios, que Cruz Azul ande bien. Sí, sí, sí. ¿Quién, quién? A varios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, sí, sí, sí. Cruz Azul ande bien, incomoda. Ya no es de dos. Ya no es de tres. Bueno. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué, qué, qué? Cuatro. A mí me da gusto que un equipo como Cruz Azul esté con paso firme. Aunque todavía falta mucho camino por andar. ¿Incomoda algún sector? No, al contrario, está bien que Cruz Azul se meta ahí. Es lo que esperamos y exigimos de un equipo grande del fútbol mexicano. Claro, así debe ser. Que, por supuesto, le ha dado muchos insabores a su afición. Y que con este proyecto de Alonso y Anselmi, que empezó con mucha crítica, que empezó con muchas dudas, que empezó también con mucha resistencia, pues han sabido escalar posiciones y no solamente con victorias, sino con un fútbol que gusta, que agrada, que ilusiona, sobre todo a su afición y que cada vez se hace más presente en el estadio de Ciudad de los Deportes. A ver, Paco, un poco más de Tigres, porque hablabas de las virtudes que se pierden al momento de apretar adelante cuando está Gignac y cuando no está otro delantero como Ibañez. Pero hoy tampoco tuvieron a Guido Pizarro y a Aquino. Son dos jugadores fundamentales. Si juega Garza, juega Garza, no tiene la proyección de Aquino y en particular la ausencia de Guido, pues es su líder, su referente, el equilibrio, marca diferencia. Y lo de Gignac, pues sabemos lo letal que es al frente, pero tú como defensor quieres a un tipo como Gignac para que te apriete, porque insinúa. Y todo el equipo juega al ritmo de Gignac. Ahorita no apretamos, nos calmamos. Me estoy recuperando, esperemos. Ahora sí vamos a apretar, no, espérate, estamos muy atrás. Entonces es muy complicado, es muy complicado y te vas a ir a la otra parte, a la parte ofensiva, ¿no? Y la parte ofensiva del equipo que quiere y que busca hacer algo diferente con un jugador como Bruneta, que ha demostrado que tiene la calidad suficiente para cargar con el peso en la parte ofensiva de Tigres. Pero Bruneta ocupa un jugador que tenga las condiciones como las tenía con un jugador en Santos como Preciado, con la movilidad, que ha jugado de poste, que hicieran triangulaciones, que sí las tiene con Ibañez. Claro. Porque es un jugador que se mueve más, que le puede filtrar el balón, que corretea más, que pueden hacer paredes. Con Gignac no. Gignac juega otra cosa. Gignac juega para él. Y es el que juega para él. Entonces terminan perdiendo a un jugador que te puede dar más todavía como Bruneta. ¿Tú eras delantero que apretaba o que esperaba? No, yo apretaba lo que me dijera el técnico. O sea, vamos a apretar, vamos a apretar. No apretamos, no apretamos. Y a ese punto voy en el tema de Nico Ibañez. Hoy me sorprende que no meta Nico Ibañez. Porque al final de cuentas, todo lo que dice Jaret, y además si le puedes pedir una labor de sacrificio para ayudar, tiene la velocidad y tiene también el físico para hacerlo. Yo entiendo y está muy claro lo que te aporta uno y lo que te aporta el otro, respetando la trayectoria y los más de 200 goles que ha anotado André Pérez Gignac. Pero juegan otros 10 también, Mario. O sea, tanto se resiente. Sí, me gusta lo que has dicho. Es decir, efectivamente para apretar sí es difícil apretar con Jack, con el señor, sí lo puedes hacer. Pero también Tigres adolece mucho de salida. De repente se acuerda a Lainez. De repente decir, para mí, en 60 minutos del partido lo bloqueó, lo anuló, lo atacó, lo presionó, lo maniató. Y no tiene argumentos. Tigres que tiene tremendos jugadores para hacerlo. Y tácticamente la idea del entrenador lo supera. Lo supera en mucho tiempo. Pues buen partido. En general también lo fue este. Muy bueno. Y se definió hasta la recta final. Pero más por Cruz Azul. Claro. Con ese autogol de Diego Reyes. El de las 5 de la tarde también estuvo muy bueno. También estuvo bueno, sí. Sí, 3-3 y se falla un penal. Ya lo veremos en un instante.